Hola a todos, yo soy Andrés Felipe Pérez Vázquez del Parque de los Deseos de la Fundación EPM. Hoy los quiero invitar a una de las actividades en el marco de la semana de la Palabra de la Universidad de Antioquia. Se trata de un taller experiencial que vamos a tener en nuestra huerta, en la terraza de la Casa de la Música ubicada en el Parque de los Deseos, el próximo 18 de abril a las 2 de la tarde. Vamos a conocer las colmenas de abejas tecnificadas que tenemos allí, a conocer toda la diversidad de nuestras plantas en esta huerta urbana y comunitaria. Vamos a hacer una actividad experiencial muy bonita que yo sé que les va a gustar y se van a antojar. Entonces todos muy bienvenidos y los esperamos en este espacio el 18 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!